El día de hoy estamos transmitiendo desde uno de los lugares más reconocidos de todo el mundo Times Square, aquí en Nueva York, la ciudad que nunca duerme Y desde aquí les vamos a traer hoy su programa El Taconazo, échale para allá, vámonos En Nueva York se inventaron la salsa, el hip hop y el punk Y además es la única ciudad del mundo donde se hablan más de 170 idiomas Y el 36% de la población son extranjeros De esa población, 700 mil somos mexicanos Y la comunidad más grande de mexicanos es la de Puebla Hasta le dicen Puebla, York ¿Cómo ven, eh? Y hablando de nombres, pues ¿qué les cuento? Esta ciudad se conocía originalmente como Nueva Amsterdam Y después se le cambió el nombre en honor al duque de York Y por eso se llama ahora Nueva York Uno de los emblemas más grandes de la ciudad de Nueva York son sus taxis Son amarillos porque el fundador de la compañía de taxis, John Hertz Leyó un informe donde decía que el color amarillo es el más fácil de identificar Si es que agarró todos sus taxis, los pintó de amarillos y hasta el día de hoy Todos son amarillos Navarro Music presenta la ley de las cuerdas Los Diamantes de Sinaloa Y su nueva producción discográfica Como te olvido si fuiste mi vida, como te olvido Artistas exclusivos de Navarro Music Haz tus pedidos al 1-800-934-0316 Diamantes de Sinaloa ¿Te has pensado de las mismas caras, los mismos lugares y la misma música? Ven, te invito conmigo para el ritmo de la noche Para que disfrutes de los mejores tequilas Las cervezas más refrescantes Y la mejor música Estamos en Manhattan, Brooklyn y en New Jersey Te veo por allá Sal conmigo Después de su éxito con el disco Un Pacto con Dios Regresa Francisco, el chico Elizalde Con una nueva producción Titulada Antes de que te vayas De ahí se desprende el primer sencillo Los Chones En este disco El chico trae temas mucho más movidos Con varios ritmos bailables Para que todos ustedes muevan el bote Así como a ustedes les gusta Y bueno, su primer video de este disco Fue grabado en las lagunas de Sempuala, en Jalisco La tierra de mi mamá Y además, él se estrena como compositor Así es que le deseamos muchísima suerte Y sabemos que le va a ir muy bien Un beso Humberto Durán El nuevo líder del grupo Capaz de la Sierra Nos confesó que a partir de la muerte de su compañero Sergio Gómez Él ha sufrido de depresión Y le ha costado mucho trabajo Interpretar las canciones que anteriormente cantaba su compañero en el escenario Pero bueno, para darles más detalles sobre esta nota Les voy a traer a Ari Vente para acá Y cuéntanos No, pues sí Victoria El señor Humberto Durán Ha pasado unos ratos muy malos Después de la muerte de su amigo Sergio Gómez Pero así como encontraba apoyo en él Cuando Sergio todavía vivía Él le sigue rezando unos padres nuestros Para encontrar ese apoyo A subirse al escenario otra vez Y así hay que seguirle Sí, pues bueno Hay que decirles que le sigan echando para adelante Y les mandamos de verdad nuestras condolencias Pero pues que le sigan Porque tienen muchos fans Eso Que los quieren seguir viendo, ¿no? Sí, claro Aquí los queremos mucho Síganos Apóyenlos Apóyen a Capaz de la Sierra Y no se les olvide Echarnos un teléfonazo Aquí al taconazo Al número que aparece en pantalla Y hablando de llamadas Aquí les tengo a K7 con la llamada Y ahora en la posición número uno Nuestros amigos de K7 Con su tema La llamada ¡Oyelo! Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero malentiendas Mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro Y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto Olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que en mis noches Que en mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que practico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Acá ¡Siete! ¡Oyelo! ¡Oyelo! No puedo acostumbrarme a estar tan solo Tú me haces falta y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Con tu ausencia no camina el tiempo En mi reloj La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Y es que lloro a solas Mi dolor Y este corazón llora Y este corazón sufre Este corazón sufre Y este corazón sufre Y este corazón sufre